Nos encontramos en esta tarde aquí en la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, donde se está llevando a cabo una muy linda y muy buena actividad, acompañando Camilo, Belén, Cristina, bueno, todo el equipo, ¿sí? Queremos que nos cuente, bueno, hiciste la apertura vos. Sí, bueno Eli, ¿cómo estás? Un año más que estamos en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos es muy grato en parte hacer la apertura, pero también el compromiso y la responsabilidad como funcionarios municipales, no solamente del gran trabajo que hacen las chicas todos los días, que desde hace seis años que conformamos el pueblo de la familia y la niñez y desde hace dos que conformamos la coordinación de género, no solamente de estar al lado de cada mujer y niña que está sufriendo una situación de abuso, una situación de violencia, una situación de estigmatización, sino también que pudimos hacer crecer eso y hoy estamos también hablando o haciendo acciones que tienen que ver, además del acompañamiento, de jerarquizar el fútbol femenino, bueno, recién veníamos de acompañar a las chicas del equipo de rugby, la verdad que son un montón de acciones que no hacen ni más ni menos que ayudar a la mujer y acompañar y poner a la mujer en el lugar que tiene que estar en la sociedad, que no es ni más ni menos que el mismo que el del hombre, así que tiene que ver con desde el humilde lugar que uno ocupa de hacer una sociedad mejor, pero la que hacen el trabajo todos los días y que atienden todos los días situaciones de abuso, situaciones de familia muy complejas que muchas veces no se resuelven, pero sí necesitan del acompañamiento del Estado, son todas ellas. Exacto. Bueno, chicas, hemos hablado en diferentes oportunidades y sabemos que es una problemática que hay que seguir trabajando, que se sigue trabajando muchísimo, pero esto, ¿no?, de convocar, de articular, de que hay diferentes actores en esta actividad, es buenísimo. Sí, hoy la actividad nos permite encontrarnos con personas que trabajamos durante todo el año, a lo mejor atendiendo situaciones de violencia y acompañando, hoy pudiendo transformar ese acompañamiento en la promoción y la prevención y conversar entre este gran equipo que son todos los participantes que van a conversar hoy en la radio, para poder seguir trabajando de manera articulada el año que viene y en lo que prosiga. ¿Ya hicieron su intervención en la radio? No, bueno, yo estoy en un panel que trabajamos sobre educación y ESI, entendemos también que para poder generar un abordaje integral de las violencias es necesario que se aplique ESI en todas las escuelas. Este año hicimos un trabajo muy fuerte en las escuelas secundarias para capacitar docentes, equipo directivo, equipo de orientaciones y también tuvimos talleres con los y las alumnas, así que bueno, estamos también muy contentas de poder visibilizar en la radio un poco el trabajo que estuvimos haciendo durante el año y también contarles que esta es una de las actividades que pensamos y que proyectamos para el 25 de noviembre, pero el día domingo 28 en el Parque Tobin vamos a estar llevando adelante un festival, así que bueno, están también invitados. Excelente, bueno, excelente, eso es importante recordar. Todo, mucho trabajo, sí, tenés poquitos días en la dirección, a cargo, pero mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sí, mucho trabajo, me incorporé, bueno, yo vengo trabajando ya con el equipo, la coordinación hace poco, así que bueno, trabajando con los compañeros, con las compañeras, hoy es un día de lucha, así que estoy feliz de poder compartir este espacio con ellas. Gracias, como dijimos un poco en la apertura y lo mencionó Belén, la realidad es que, y como también lo mencionó Camilo, nosotros trabajamos todos los días problemáticas, situaciones de violencia, situaciones que nos interpelan, que nos conmueven y también tener un equipo con el cual contar todos los días para poder trabajar, para poder pensar, para acompañarnos. Hay situaciones a veces, como decía Camilo también, que no se llegan quizás a resolver, pero estamos acompañando y la verdad que el equipo es súper importante y que también estén las instituciones hoy acá, todas las que participan y todas las que asisten y trabajan en todas aquellas situaciones de violencia de género, violencia familiar o vulneración de derechos, porque dar a conocer el trabajo que se hace y cómo lo hacemos, me parece que es fundamental, así que bueno. Chicas, felicitaciones, muchas.